¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Bienvenido a tu clase! ¡Feliz domingo! Aquí ya vamos entrando. ¡Súper! ¡Gracias por estar en el tiempo! ¡Gracias por estar justo a tiempo, chicos! ¡Eso! Ok, chicos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿Estuvo bien? ¡Estuvo genial! ¡Genial! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a saberlo! ¡Qué bueno saber que le fue excelente, ¿verdad? ¡Estuvo fantástico! ¿Qué tal los otros? ¿Cómo vamos? ¡Ahí nos estamos arreglando! ¡Súper! ¡Excelente! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, profesor! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! 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 por una nueva semana. A ver, a ver, ¿sí, Alberto? Hola, teacher. Hello. Hello. I have a question. In the last class, you said que se podía hacer de una manera diferente, bueno, de una manera que ya tengo un tiempo trabajando. ¿Cómo era la manera que nos había comentado, teacher? Si ya tiene un tiempo trabajando. ¿En tal lugar? Oh, let me see. Vamos a tener aquí la whiteboard. Estuvimos hablando de que si ya tienen tiempo trabajando en un lugar en específico, se puede decir de esa manera. ¿Así? Por ejemplo, I have been working. He estado trabajando. Ajá, entonces usted puede decir, I have been working. He estado trabajando on a project, maybe. Parece que creo que este no lo escribí bien. Este va con J. Ay, qué teacher está. I have been working on a project. He estado trabajando en un proyecto. También puede decir, for instance, por ejemplo, I have been working, ¿qué? With, y ya dice el nombre de la compañía. He estado trabajando con, y dice su compañía también. Trabajando. En ese caso tenía la consulta, en ocasiones me confundo con el on, in y at. ¿Cómo pudiéramos diferenciar el momento de cada uno con los tiempos? Muy buena pregunta. Estos on, in y at los vamos a ir viendo más en un futuro, más así definitivos, pero no se preocupe que yo le voy a dar como una pequeña introducción. Ok. On, in y at. Estas preposiciones son súper importantes al momento que estamos hablando. Puede ser de lugares, puede ser incluso de fechas, pueden ser festividades. Así que estas de acá van a ir cambiando dependiendo de lo que nosotros querramos. Es decir, prácticamente los hispanohablantes tenemos como problemitas con ellas, cosa de que no afecta en que nos entiendan. Claro que sí nos pueden llegar a entender, más sin embargo, no las estaríamos usando en su mayoría de veces de la manera correcta. Estas vienen dependiendo de la situación. Por ejemplo, yo le puedo decir que at, cuando estamos hablando sobre at, at es muy específico. Si lo vamos a catalogar por especificidad, creo que esa es la palabra, at sería muy específico. Entonces, cuando nosotros querríamos dar detalles puntuales, utilizamos at. Más sin embargo, cuando querríamos hacer cosas que van más generales, utilizamos in. Y luego el on es un poco de ambos. Él es como el medio hermano. Entonces, tiene cosas como muy específicas, pero no tanto como el at. Entonces, queda en segundo plano. Bueno, esto es más que todo como para que nos vayamos ahí ubicando, porque siempre el at va a ser el más específico y el in será un poquito más general. Otra cosa que he escuchado y que aquí sí no le puedo dar como mucha, sí, no le podría dar más detalles. Pero, tenemos que a veces cuando utilizamos at en in, es dependiendo de lo que estamos haciendo en un lugar. Por ejemplo, yo puedo decir I am que at the hospital. Estoy en el hospital. Entonces, la otra persona al yo decirle, no, pues I'm at the hospital. La persona puede llegar a pensar que soy el paciente. ¿Por qué? Porque soy muy específica. Aquí, en este caso, sería yo el paciente. Si estamos hablando de especificidad. Creo que esa es la palabra. Y si en otros casos nosotros decimos I am in the hospital, ya no somos el paciente. Ya no es tan específico y ya podría ser que estamos visitando a alguien. Estamos visitando a alguien. No sé, estamos haciendo otra cosa. Pero, ¿se dan cuenta? El at siempre va a ser muy específico y a los otros van a irse como perdiendo ahí. Ya van bajando su intensidad. Así que, más que todo es eso. Pero, estoy segura que más adelante lo van a ver más en específico. ¿Eso respondería a su pregunta? Sí, gracias, Ticha. Ya sabe, para eso estamos. Muy buena pregunta, por cierto. A ver, ahora que ya estamos varios. Welcome to your class, guys. Es un honor tenerlos aquí en this Monday, right? So, welcome to your class number nine. Today is Monday, March 14th, 2022. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Así que, antes de comenzar, siempre hay que hacer la pregunta. ¿Cómo vamos con la plataforma? How is it going with the platform, with the exercises? Are you doing okay? Do you need some help in an exercise in specific? Tell me about it. And we're gonna try to help you. Así que, si tienen algún problema con la plataforma, este es su momento, chicos. Tell me. What's going on? ¿Qué pasa entonces con cualquiera de los ejercicios en donde tengan algún problema? A ver, a ver. Don't be afraid. Don't be shy. Si quieren preguntar, el espacio está ahí. Ok, vamos a preguntar, for the second time, for the third time, y veo que no, está bien. Eso me lo imaginaba porque aquí somos súper pro, right? Aquí, rapidito vamos con los ejercicios. Y si tenemos algún problema con los ejercicios, you already know it, ya lo saben. Pueden preguntar por el grupo de WhatsApp y ahí nos vamos a estar entendiendo. De casualidad, antes de comenzar también, me gustaría recordarles que ya está también el material de la semana pasada en el grupo de WhatsApp. Varios de ustedes ya lo vieron. Ahí les subí las diapositivas. Ahí ustedes las pueden ver. Cualquier pregunta, si les gustaría platicar en específico sobre algún tema, háganme ahí saber por un mensaje y ya podemos traer ese tema más a profundidad. Claro que sí. A ver, ¿qué me dicen por acá? Oh, you're welcome, Ivania. No, para eso estamos, ya saben. Ok, súper. Entonces, como veo que estamos tranquilos el día de hoy, súper good, con ganas de aprender, ¿verdad? Pues comenzamos el día de hoy ya con cosas de qué. Miren, aquí les muestro el topic for today. Food, likes and dislikes. Hoy vamos a estar hablando de comida. Espero de que no vayamos a salir con hambre de aquí. Si ya comieron, creo que vamos a seguir saliendo con hambre. Muy bien. Para comenzar, the objective, what does it say? Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. And we'll also learn how to express the food that you like and dislike. ¿Qué nos dice acá? Que al finalizar esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con pirámides alimenticias. Ay, ay, ay. Ustedes también aprenderán cómo expresar comida que les gusta y la que no les gusta, ¿verdad? Imagínense, estamos en otro lugar y nos están diciendo, ¿no? Pues, ¿qué comida te gusta? Y nosotros, no, cualquiera. Y nos ponen algo que no estamos acostumbrados a comer. Pues, no, ¿verdad? Así que el día de hoy aprenderemos how to do it, how to say it. Entonces, esto lo tenemos justo de la presentación que tenemos on the platform. Les voy a mostrar, aquí está. Podemos apreciar la pirámide alimenticia en donde vemos que, pues, esto es conocimiento básico, pero más que todo me encantaría recalcar los diferentes alimentos que tenemos por acá para que veamos su pronunciación y su nombre en inglés. Por ejemplo, tenemos, let me show you. Uy, me fui más adelante. Bread. El pan, ¿verdad? Bread. Ya lo conocemos. Cereal. No vamos a decir cereal. Vamos a decir cereal. El cereal. Crackers. Uy, esto me encantó bastante, miren. Nosotros en español, aquí están las crackers. Nosotros en español sucede que nosotros le decimos galletas a todo. Pero cuando yo estuve en mi intercambio me sorprendió bastante porque, no sé, nosotros conocemos como esas galletas que no tienen sabor y que, pues, son crujientes y todo, las saladinas, ¿verdad? Entonces, y lo que sucedió fue de que yo les llamaba cookies, porque nosotros sabemos que galletas son cookies, yo les llamaba cookies a todas. Lo que me sorprendió es que a las galletas que no son dulces, que no traen diferentes cosas, así como las cookies normales, se les llama crackers, que son como estas las saladinas, que ya no tienen sabor y que se puede usar con cualquier cosa. Entonces, las cookies dulces se les va a llamar cookies y a las que ya no tienen sabor, ya se les puede llamar crackers. Y en español, pues, les llamamos galletas a cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero en inglés tiene esa diferencia y puede resultar ahí como un choque. Entonces, a mí me sorprendió bastante venirme a dar cuenta sobre eso ya en otro entorno, pero la verdad es que es súper interesante. Crackers también son galletas. Y esto lo voy a dejar por acá para mientras. ¿Qué pasó? Pensé que lo había dejado. Ahí está. Listo. Entonces, teníamos crackers, ¿verdad? Luego tenemos por acá, rice. No, nada más tenemos el rice, el arroz. O sea que en el inicio de nuestra pirámide alimenticia tenemos granos, ¿verdad? Para no irnos tan allá. Noodles, noodles. Vienen siendo los fideos. Noodles. A mí me sorprendió también esto porque, pues, nosotros tendemos, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo a todo le digo espagueti. Pero también se le conoce como noodles porque ya serían los fideos. ¿Cómo digo fideos en inglés? Le digo noodles. Ahí está. ¿Qué más? Pasta. No, pues, esta ya la conocemos, ¿verdad? Pasta, pasta. Pero ahí tenemos noodles. Esa me ha encantado bastante. Tenemos el otro que es crackers. Se utiliza muchísimo, guys. Así que comencemos a añadirlo en nuestro vocabulario. Les va a ayudar un montón. Seguimos con la parte que también es importante. La fruta, ¿verdad? Fruit. Tenemos, por ejemplo, bananas. Good. Apples. Oranges. Strawberries. 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 Mangoes. Ah, estos, todos estos los conocemos, ¿verdad? Luego seguimos con vegetables. Esto siento de que a veces nosotros tenemos problemitas pronunciándolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pronuncio yo? Yo lo pronuncio como algo así como beige, ¿sí? Beige the balls. Algo así. Beige the balls. Bueno, no sería blows. Sería bowls. Algo así. Beige the balls. Para que nos ayude a pronunciarlo mejor. Agregar ese ch, ch, sound. Nos ayuda mucho. Beige the balls. Para que podamos pronunciar esta palabra mejor. Ya les voy a preguntar. Así que espero que estemos haciendo la práctica allá desde donde nos encontramos. Listo. Continuamos entonces con qué. Con broccoli. Normal, ¿verdad? Carrots. Carrots. Zanahorias. Carrots. Leros. 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 ¿Cómo pronunciamos la lechuga? Miren, se los voy a pasar. No debería de pasárselos así, pero se los voy a pasar for today's. ¿Qué? Leros. Algo así. Leros. Leros. Está muy sencilla su pronunciación. Una vez ya nos la proyectamos. Right. Leros. Leros. Tomatoes. Nos conocemos, ¿verdad? Tomatoes. Potatoes. Prácticamente puedo hacer una canción con ellos dos. Riman. Tomatoes and potatoes. Entonces, ahí tenemos... Uy, se me fueron. Ahí está. Tenemos fruits, grains, and vegetables. Right. Luego tenemos meat and other protein. Protein. Proteína, ¿verdad? Es súper importante en una dieta balanceada agregarle proteína. En donde tenemos fish. ¿Ves? ¿Verdad? Fish. Beans. Los granos, ¿verdad? Beans. Pueden ser frijoles de todo tipo. A ver, a ver... ¿Hay alguien que le gustaría hacerme alguna pregunta? Hasta el momento. ¿No? Ah, entonces creo que era solo... Ahí está. Solo era un micrófono que se encendió. Sorry about it. Ok. Continuamos entonces con fish. Beans. Nuts. Nuts. Nueces. Right. Nuts. And chicken. Chicken. Esto lo conocemos. Nuts. Nueces. Eggs. Los huevos, ¿verdad? Eggs. And beef. Beef. Que viene siendo carne, pero ya está... Beef viene siendo de res. Beef. Entonces nosotros también le podemos llamar meat, porque es carne. Pero si ya queremos ser specific y queremos decir, no, yo quiero carne de res. Simple y sencillamente decimos beef. That's all that you need. ¿Qué más? Milk, yogurt, and cheese. Estos ya lo conocemos. Creo que los comemos a diario. Ahí está. A little bit of milk, yogurt, and cheese. Pero, ¿qué está on the top? ¿Qué está justamente arriba de nuestra pirámide? Pues, ya lo que, pues, podemos evitar un poquito, ¿verdad? Ya no es tan necesario. Más, sin embargo, es bueno comerlo, ¿verdad? En pequeñas cantidades. En donde tenemos cream, crema, butter, mantequilla, oil, candies, and potato chips. Ya cuando vemos ahí las, las, que, los churritos, ¿verdad? Potato chips, que ya en este caso serían como nachos de, de, de papa. Algo que les quería comentar es sobre el cream. Nosotros, para referiéndose a la crema, también podemos decir simple y sencillamente cream, right? Crema. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando en un ambiente en donde todos hablan en inglés? Pues, fíjense que yo me sorprendí mucho porque cuando estaba en esos ambientes, yo escuchaba mucho sour cream. Sour cream, ¿y qué es este sour cream? Aquí se los voy a poner. Sí, aquí está. Sour cream, right? Normal, es crema, pero es crema agria. Es esta crema que, pues, no es dulce, es la crema que utilizamos casi todos los días, pero ellos especifican mucho y ya le llaman sour cream. Es como que si nosotros estuviéramos diciendo todo el tiempo, no, pues la crema agria. Sour cream. Sour viene significando agria. Sour cream. Hasta aquí, guys, ¿tenemos preguntas? No, right? Esta comida la comemos prácticamente a diario, así que, pues, tenemos ahí el vocabulario que estoy segura que lo podremos implementar en un futuro. Y también tendrán el vocabulario accesible para ustedes ya la próxima semana. Pero, ¿con qué es lo que vamos a seguir? Yo les comenté que estuvimos hablando, what food do you like? Estuvimos a hablar, vamos a hablar sobre likes and dislikes. Y eso es súper importante porque a veces nos preguntan, ¿qué tipo de comida te gusta? Y puede ser de que el tipo de comida que ellos nos quieran ofrecer no sea algo que nosotros comamos. Entonces, por eso, aquí ya les traigo un poquito de todo para que veamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta. Vamos a ver un poquito de qué, pronunciación, porque ustedes, esto lo van a hacer ustedes. Vamos a ver un poquito de qué, de traducción, maybe, why not, y de todo un poco. Aquí es de todo un poco. Entonces, comenzamos. Vemos que tenemos cuatro maneras de representar qué es lo que nos gusta. Si me encanta, ya puedo decir I love it, ¿verdad? No es que usted ame, por ejemplo, la hamburguesa y que la quiera como su mejor amiga. No, le encanta la hamburguesa, entonces usted dice I love it, me encanta. ¿Qué más? I like it es como me gusta, ¿verdad? Sí, me gusta, pero no me enloquece, como I love it. Entonces, sabemos que si yo digo no, pues I like it, me gusta, sí, está bien. ¿Qué más? I don't like it. No, es que no, no me gusta, ¿verdad? No, es que no me gusta la pizza. A veces la como, pero I don't like it. ¿Pero qué pasa si yo digo no? Pues I hate it. I hate cheese. ¿Por qué? I don't know why, but I hate it. Lo odio. No puedo comer nada que tenga queso, así que la pizza y toda la demás comida que tenga queso, no, está descartada completamente. Ahí está, chicos. Entonces, cuatro maneras que ustedes van a estar haciendo con su respectiva pareja, ¿verdad? En las breakout rooms, súper, súper pronto. ¿Qué más tenemos aquí en lo que ustedes van a estar ahí hablando de si les gusta, les encanta, no les gusta, lo odian? Puede ser. Y ahí es donde vamos a comenzar a ver los platos. Por ejemplo, chocolate. No, pues chocolate. La mayoría dirá, no, pues I like it or I love it. Pero también sucede de que a alguno de nosotros tal vez no les gusta. ¿Qué más? Hot pot. Hot pot. ¿Qué significa este hot pot? Si buscamos una traducción literaria, nos va a aparecer como olla caliente. Hot pot. Pero estas, más que todo, vienen siendo como esas recetas en donde se viene haciendo, sí es, en una olla, como en unos calderos, pero son recetas chinas. Más que todo cuando se trabaja esto del fondue, bueno, creo que lo pronuncié bien, no sé. El fondue, creo que así es. Y pues ahí, más que todo esto viene siendo de la cultura china, hot pot. Así que si algún día van a un restaurante chino, vamos a saber que un hot pot, vamos a poder ver ahí, que se hace más que todo en calderos y viene trabajando ingredientes que son muy, muy, muy asiáticos. Ahí está, hot pot. Podríamos tratar de adivinar si nos gustaría o no nos gustaría. Let's see. Kimchi. El kimchi. Esto creo que ya si alguna vez hemos estado viendo que telenovelas coreanas o algo por el estilo, ya los hemos de haber escuchado en más de alguna ocasión. Pues el kimchi viene siendo un plato coreano. Entonces, tienen pues sus ingredientes que son muy de allá. Bueno, tienen más que todo entre coles, asiáticos, repollos de que también se manejan desde allá. Así que pues se utiliza también muchos vegetales para hacer este kimchi. Platillo coreano. Al principio cuando vi la imagen y no sé si les pasó a ustedes, pensé que era un trozo de carne, pero en realidad más que todo son vegetales. Así que creo que este viene siendo como un repollo o algo, no sé. Pero, platillo coreano, kimchi. Ya vimos un platillo chino, un platillo coreano que viene siendo pues el kimchi. Ahí ustedes verán si les gusta, no les gusta, les encanta. It's up to you guys. Seguimos con el sushi, right? El sushi. Teníamos un platillo de China, otro platillo de origen coreano y ahora tenemos un platillo de origen japonés, el sushi. Que pues nosotros creo que en algunas ocasiones hay algunos restaurantes acá en el país que pues lo sirven, ¿verdad? Un sushi platillo basado en el arroz y en diferentes otras especies que se utilizan como algas o dependiendo si ustedes lo quieren con camarones o sin camarones o con cualquier otra cosa. Pues ahí está la especialidad de sushi, ¿verdad? Ahí con un poquito de wasabi que pues es un poquito picante. Ahí está, vimos chocolate, hot pot, kimchi, sushi. Ahora vamos con stick, ¿verdad? Stick. ¿Qué viene siendo esto de stick? Esta es una carne, sí, ¿verdad? Es una carne meat. ¿Qué viene siendo de los músculos? Lo sacan de los músculos, trae un poquito ahí de hueso como lo podemos ver. Y pues está más que todo asada. Entonces a veces, no sé si les ha pasado que nosotros nos ha quedado la palabra de bistec. Nosotros hemos escuchado en diferentes restaurantes bistec. Sí, eso está bien. Pero lo que sucede que es una variante de esta palabra, beef stick. Entonces, pues prácticamente cuando vemos ahí que la carne asada y todo, a alguien se le ocurrió decirlo en inglés y nosotros lo vinimos españolizando. Entonces en lugar de decir bistec, en realidad era beef stick. Esta era la palabra original. Entonces ahí tenemos, steak viene siendo este trozo de carne que viene del músculo, más que todo en su general, en su manera general está asado, ¿verdad? Ahí está grill y pues, no sé, tal vez a ustedes les gusta, guys. Seguimos con instant noodles, fideos instantáneos, instant noodles, los que están en tres minutos, ¿verdad? Ahí está. Maybe you would like them, I don't know. And also we have this, this is a fruit. Can you see it? It's durian, right? Durian. Una fruta que al parecer, pues no la tenemos como que en nuestra, en nuestro catálogo de frutas, right? Durian. ¿Qué es este durian? Durian, bien, vemos viendo de que, pues, se viene utilizando esta, esta planta es nativa, esta fruta es nativa más que todo de Indonesia, Malasia, las Filipinas y Tailandia. Entonces, pues, un fruto que posiblemente lo podemos encontrar en nuestros países, pero no es de nuestros países. O sea, que no ha sido cultivado en nuestros países, sino que ha tenido que ser importado. Durian. Una fruta nueva. ¿Qué más? Coffee. Café, right? It depends on you. Si les gusta el café americano, el café espresso, el latte. Ahí está, coffee. ¿Qué más tenemos? Stinky tofu. El tofu. Ya lo hemos escuchado en más de alguna ocasión, ¿verdad? El stinky tofu. ¿Por qué dice stinky? Eh, cuando escuchamos la palabra stinky, más que todo viene siendo de, pues, apestoso. Entonces, ya podríamos hacernos una idea de que el tofu tiene un olor peculiar. Entonces, ya tiene un olor diferente. El tofu viene siendo hecho, preparado con semillas de soya, agua y, pues, de todo un poco. Tiene mucha proteína, lo que lo hace muy nutritivo. Y, pues, ayuda también en el olor del colesterol, etcétera, etcétera. Pues, una comida de origen oriental. Y ya, pues, las que conocemos aquí, las tenemos. Pizza, hamburger, and cheese, right? Pizza, la conocemos a la perfección. Hamburger, también, and cheese, queso, ¿verdad? Hasta aquí, guys. ¿Tenemos alguna pregunta? Tell me. ¿O estaríamos listos para platicar con nuestros compañeros? Ya les voy a dar las indicaciones about it. No questions. Ok. Si tenemos alguna pregunta, ya saben. Let me know. Ok. En este caso, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Vamos a ver, en base a esta imagen, si nos gusta. Vamos a compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Pero no es solamente que le voy a decir, ¿qué? Pizza. Y el otro me va a decir, I like it. No. Vamos a hacer una conversación, guys. Vamos a pensar que el otro compañero no habla español. Entonces, para eso tenemos las preguntas. Ya le pueden decir, what do you think about instant noodles? What do you think about coffee? Y ya la otra persona puede estar respondiendo. A ver, ve una pregunta. Ivania, please ask me. ¿Y si nunca lo hayamos probado? Ah, muy buena pregunta. En un dado caso que nunca lo hayamos probado, podríamos decir, vamos a pensar que sí lo probamos. Y vamos a decir, no, pues, tal vez, yo creo que a mí me gustaría mucho comer el durian. No sé, ya les puedo decir, no, pues, I like it. Maybe. Y si no, les voy a dar una oración que nos puede ayudar. Esta. I have not tried yet. ¿Qué significa esto? I have not tried yet. Or I haven't tried yet. Uy, este viene siendo así. Try it yet. ¿Qué significa? Le estamos diciendo a la otra persona, no lo he probado aún. ¿Aún? Aún. ¿Por qué? Porque posiblemente en un futuro sí lo vamos a probar. Entonces, ahí tenemos. Si no lo hemos utilizado, ok. I haven't tried yet. Pero si sí, por ejemplo, chocolate, ya le puedo decir yo con total seguridad, I love it. Y ya si es algo que no me gusta, I hate it. ¿Qué pasa si terminamos y terminamos estos ingredientes? Claro que podemos preguntar los ingredientes de la slide anterior que vimos. Ya les muestro. Esta. Les voy a mandar las dos imágenes al grupo para que las tengamos. Y pueden comenzarse a preguntar de acá. Me gustaría bastante que le demos énfasis a las crackers y a los noodles. Porque son ingredientes que a veces no los escuchamos mucho cuando estamos recibiendo clases en inglés. Entonces, tenemos estos ingredientes de acá, estos ingredientes de acá, todo lo que ustedes puedan abarcar. ¿Cuánto tenemos para esta actividad? Aproximadamente five minutes. Si nos pasamos porque seguimos platicando y todo, super duper, it's okay. Pero en este caso, más que todo es preguntarle. Utilizar mucho esta pregunta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de chocolate? ¿Qué piensas de stick? ¿Qué piensas de café? ¿Qué piensas de café? ¿Lo gustas? ¿Pueden preguntar también eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Claro que sí. Vamos a ponernos creativos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya vimos que las preguntas que me están haciendo son super buenas, así que no hay preguntas malas. ¿No? ¿Estamos preparados en ese caso? ¿Ok? En ese caso, guys, yo los estaré viendo ahí en sus respectivas salas. Cualquier cosa, pues cuando me vean ahí que entro a su sala, pregúntenme. Claro que sí. En ese caso, si no hay nada más que agregar, los veo en las Breakup Rooms. Clico Join, please. Los veo por allá. Eso, ahí vamos. Y ahorita les mando la información. Claro que sí. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Vale, entonces, ¿me hace una pregunta o se la hago? Espera, mejor lo voy a ver acá. Ok. Lo tomamos de la primera, de la segunda hoja. Ah, cualquiera de las dos. Cualquiera. Ah, vale. ¿Qué te gusta de la pizza? La pizza. Ajá. Voy a ver. Ok. ¿Qué te gusta de la pizza? Josué. Hola. ¿Qué te gusta de la pizza? ¿Qué te gusta de la pizza? Josué. Hola, hola. Ahí. Ahí lo... Y... Espérenme, espérenme. Pizza. Permítame. Estoy preguntando qué es lo que le gusta. Permítame. Gracias. Ah, ok. Eh... ¿Te gusta... Sushi? Sí, me encanta Me encanta ¿Y tú? ¿Te gusta el sushi? Sí, sí, me gusta Me gusta ¿Te gusta ¿Noodles? ¿Noodles? No me gusta Pero ¿Y el ramen? ¿Ramen? ¿Te gusta el ramen? Ah, el ramen, sí, me gusta ¿Te gusta el hambúrguer? Sí, me gusta ¿Qué? ¿Qué es Comida Sushi Sushi Yo no me gusta Bueno, sería Algo así, ¿verdad? I hate Sushi Y como lo que ella había dicho Que nunca se había probado Sería como I have no Traded Algo así, dijo ella Entonces, eso sería Pero no me llama la atención Tampoco No No What do you think About the sushi What? What What do you think About this Okay What do you think About hamburger i like it okay what do you think about shapes i like it okay you're trying what do you think what do you like no what do you think do you think yes i love it kitchen what do you like do you like to eat eat me do you like eat me teacher teacher yes teacher se me olvidó cómo se pronuncia cuando sólo queremos carne de res ah puedes decir beef pero ahí no nos estamos refiriendo a vista de verdad no sólo sería beef 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 ok y es correcto decir do you like do you like alguien digamos teacher do you like es correcto hacer esa pregunta sí aunque también para que quede mucho mejor como cuando estamos ofreciendo algo usted puede decir will you like son pizza por si usted está ofreciendo la pizza usted tiene la pizza y se la está ofreciendo a elenilson usted le dice would you like son pizza también ok cool 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 cómo se pronuncia pichereso cool 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 ajá es como doble v verdad cool cool you like son pizza ok gracias ya sabe ya sabe pizza entonces sammy ocupemos ese es que ese es cuando estamos ofreciendo digamos que estás comiendo vos y quieres dar a probar ok otra que pueden usar es what do you think about pizza que piensa sobre la pizza y también así como le ha preguntado a usted samuel do you like pizza pero en ese caso pues es igual viene siendo similar está bien oh lo pongo para gusto do you like sausage 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 do you like mangos yes i love it teacher yes tell me cómo podemos decir chorizo 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 muy buena pregunta ahorita mismo se lo voy a escribir porque tiene una escritura así medio medio diferente verdad porque no me suena como como las salchichas diferentes si mire en este caso volví si volví gracias ahí estuvimos experimentando problemas técnicos ok ahora sí creo que sí me sale perfect ok si nosotros lo buscamos nos puede incluso parecer como chorizo pero este es otro tipo de salchicha entonces nosotros nos va a aparecer como chorizo sasas es otro tipo de salchicha entonces prácticamente chorizo viene siendo igual chorizo sasas 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 así es sasas ok sasas exactamente sasas si la u la u como que no va sasas sasas eso muy bien excelente entonces ahí lo tienen para que si lo quieren ahí escribir chorizo sasas ahí ya saben ahora sigáis miren creo que no los voy a dejar practicar porque la verdad se nos ha pasado bastante tiempo así que vamos a volver a la main session ok ok i will see you there and we're back here ya regresamos a ver a ver nos pasamos a los dos minutos right pero creo que les dimos tiempo para preguntarse la parte de la pirámide también por acá platillos nuevos verdad me gustó bastante la pregunta que me hicieron sobre eso de qué tal si no lo he no lo he probado aún what if i haven't tried yet sí y cuando le gusta cómo se dice que le gustan los mataninos bueno en ese caso pues no tendría una traducción por así decirlo pero podría ser como un hot dog porque se vienen pareciendo un poquito pero sí me ha dejado con esa tarea usted cómo le puedo decir a alguien que esto suma tan niños sí sería ahí como como por ahí muy 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 buena pregunta ay 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 ya me voy a poner a investigar en eso sí creo que en ese caso quedaría como matan niños porque algo así quedaría pues sí en ese caso si no hemos comido todo el día sí ayudan bastante creo que todo todo salvadoreño ha tenido que probar uno de esos muy buena pregunta me encantó aquí estamos en materia starving ese es el equivalente a very hungry así que sí son similares very hungry es una versión por ejemplo una versión básica llegando a intermedio pero un nativo no va a decir am very hungry un nativo va a decir am starving estoy hambre estoy hambriento tengo mucha hambre right now starving oh no lo puedo creer i can't believe it i think it is because you were talking about food creo que es porque ha estado hablando sobre comida así que hemos terminado starving right así que sí very hungry se nos va a entender pero es una versión básica intermedia así que un estudiante básico intermedio lo relacionaría y diría very hungry está bien it's ok pero ya cuando llegamos a un nivel avanzado ya tenemos esas palabritas starving exactly excelente muy buena pregunta en una película podemos escuchar starving exactly en una película vamos a escuchar starving por eso es bueno y esa es la importancia de ver películas series subtituladas o series subtituladas en inglés porque ahí veríamos este vocabulario muy buena pregunta muy bien chicos entonces continuando miren aquí teníamos una conversación déjenme ver vamos a platicar otra vez why not vamos a platicar después tenemos un tema que ya es un poquito más complejo que es precisamente el que quería comentar con ustedes contable and uncountable now si lo vamos a ver si los vamos a ver más a profundidad y eso sería ya el día de mañana hoy lastimosamente nos quedan 10 minutos así que vamos a hacer esta práctica really quick y si nos queda tiempo de procesarla y de platicar con nuestra pareja super que es esta conversación how about some sandwiches how about some sandwiches sándwiches prácticamente sándwiches prácticamente sándwiches es una palabra que nosotros hemos adoptado del inglés se dan cuenta en otros lugares el español de sándwiches vendría siendo emparedado pero nosotros no le llamamos así le decimos sándwich entonces ahí está nosotros ya tenemos una palabra en inglés how about some sándwiches y esta es una conversación les voy a mostrar una conversación about adam and amanda y miren nada más pues al parecer no han hecho las compras porque no han hecho las compras porque si pueden ver no tienen nada de comida en el refrigerador no tienen nada de comida en el refrigerador en el refrigerador en el refrigerador entonces tenemos la conversación Adam y Amanda Adam dice What do you want for the picnic? Miren, ¿qué quieres para el picnic? 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 Para el picnic ¿Qué quieres para el picnic? viene una manda y dice How about some sandwiches? ¿Qué hay de unos sándwiches? Qué tal si comemos unos emparedados, verdad Qué tal? How about Ya viene Adam Ok We have some chicken in the refrigerator But we don't have any bread ¿Qué pasa? Que le dice, ok, de acuerdo Tenemos un poco de pollo en el refrigerador Pero no tenemos nada de pan Prácticamente They haven't done groceries Así que, that's why Ellos no han hecho ahí las compras Así que, pues claro que no van a tener nada de eso ¿Qué más? Oh, si se les complica decir refrigerator Ya sabemos que podemos decir fridge Es una palabra que se utiliza bastante con inglés nativo Así que, fridge ¿Qué más dice Amanda? We don't have any cheese No tenemos nada de queso We don't have any cheese Vamos a ver también esto mañana Sobre el some y el any Así que, get prepared Adam says Do we have any drinks? ¿Tenemos alguna bebida? ¿O algo para beber? ¿Drinks? Y Amanda dice No We need some No Necesitamos algunas Right Y Adam dice Alright Let's get some lemonade Let's get some lemonade 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 Let's get some lemonade Ya recordamos el ¿Cómo usamos let's? ¿Verdad? Vamos ¿Qué? Vamos a obtener Aquí este get es para obtener Vamos a buscar Vamos por unas limonadas Let's get some lemonade ¿Y qué le dice ella? And let's buy some potato salad ¿Y vamos a comprar qué? Ensalada de papas O puré de papas Let's buy some potato salad Viene Adam y dice Sure Everyone likes potato salad Él le dice Claro A todos les gusta la ensalada de papas Hasta aquí ya lo tenemos Vamos a volver a hacer la pronunciación Antes de irnos Pero me gustaría saber Si tenemos preguntas Con respecto a la actividad Sí, teacher A ver, a ver, Adam Nelson Let's get some lemonade ¿Se refiere a una limonada O varias limonadas? En este caso sería Varias limonadas Let's get some lemonade Vamos a buscar Limonadas ¿Verdad? En este caso sería Entre varias Sí Gracias Pero aquí ya como Ah, ah Aquí viene Lo de Uncountable nouns Los incontables Entonces Aquí es donde usamos El some ¿Se acuerdan de que les dije Que no podíamos contar Por ejemplo Milk Orange juice Nada de juices Ahí entra también La lemonade Entonces es incontable Y por eso Se ve reflejada Como que si fuera singular Pero en realidad No Son varias Solo que es incontable Teacher A ver, a ver Pero si en caso Ellos fueran por un Por una Bueno, limonada enlatada Sería por un par de Ahí sí es contable Ahí sí es contable Muy buena pregunta Pero en ese caso Ya ellos dijeran Bottle of lemonade Se habla mucho ya De las Como las latas O del recipiente Y ahí ya lo convierte En contable Por ejemplo Yo puedo decir No, pues yo tengo Una leche Yo tengo dos leches Sí Pero no se Incluso en español No se escucha bien ¿Qué es lo que nosotros decimos? Tengo dos botellas de leche Y ahí sí ya lo convertimos En contable Tal cual se hace en inglés Sí Ya si nosotros decimos Necesito ir a buscar Leche al supermercado Ya lo utilizamos Como si fuera incontable Porque no estoy especificando Cuánta necesito Muy buena pregunta Eso lo vamos a ver Tomorrow Muy buena pregunta Entonces en este caso Sigue siendo incontable Otra pregunta, Kais ¿Qué es? No questions All right Nos quedan Exactamente Four minutes Vamos a volver A leer esto Para ver la pronunciación Y lo vamos a hacer Con nuestro partner Creo que Cuatro minutos Is more than enough Tenemos a Adam What do you want For the picnic? Amanda Hmm How about Some sandwiches? Ok We have some chicken In the refrigerator But we don't have any bread Amanda And we don't have any cheese Do we have drinks? No We need some All right Let's get some lemonade And let's buy some potato salad Sure Everyone likes potato salad ¿Hasta aquí? Super good, right? Estamos bien Espero que sí En ese caso, Kais Three more minutes Para practicarlo Con nuestros Partner Así que nos iremos En Three Two One Go Una última plática Los veo por allá Eso Ahí vamos Super 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 Excelente Ahí vamos Muy bien Oh, Jorge What happened? Oh, ahí está Super Super Y Me voy por ¿Qué quieres para el pícnico? Mmm ¿Cómo ¿Qué quieres para el pícnico? Ok Tenemos Un poco En el Frito But We don't Have And We don't Have Any Shes Do Do We have And Drinks No We Need Some Hola Teacher Hola Gabriela ¿Por qué me Me da tan sola? No Lo que Lo que pasa es que Es que la computadora Le está fallando Oh No Ajá ¿Cómo puede hacer para entrar Otra vez? Y ya Ah La voy a ir a esperar a la main session Porque el problema es que como yo ando acá No me aparece ella Esperando ahí Así que Chau Chau